Los callos ya me están corriendo encima Mi pelo ya en blanco está pintando Mi vida poco a poco se termina Y la tuya apenas comenzando Es una estrecha que hay en ti Es mucha la experiencia que hay en mí Si tío tú no sabes lo que quieres En cambio yo me enamoré de ti ¿Qué pasará? Que con los años ya no puedo complacerte Que ya no puedo yo apagar tu fuego ardiente Chiquilla linda, ¿qué pasará? Esperar con otro hombre que te dé lo que no puedo Chiquilla linda de perderte tenga miedo Y me pregunto, ¿qué pasará? ¿Y tú qué dices? Ricardo Cuala Ahí en Norco, California Compadre ¡Ay! ¡Ay! Es mucha la inocencia que hay en ti Es mucha la experiencia que hay en mí Chiquilla linda, ¿qué pasará? Chiquilla, tú no sabes lo que quieres En cambio yo me enamoré de ti ¿Pero qué pasará? Que con los años ya no puedo complacerte Que ya no pueda yo apagar tu fuego ardiente Chiquilla linda, ¿qué pasará? Y me pregunto, ¿qué pasará? Chiquilla linda, ¿qué pasará?